Caminando por el barrio Con mi gente agitando Soy bastardo de esta tierra Administro en la miseria Preferente militando Con los de arriba, con los de abajo Desde el barro activando Soy el marco, soy el cuadro Caminando por el barrio Con mi gente agitando Soy bastardo de esta tierra Administro en la miseria Al momento de actuar Soy el motor Soy el medio popular Al momento de actuar Soy el motor Soy el medio popular Al momento de actuar Soy el motor Soy el medio popular Al momento de actuar Soy el motor Soy el medio popular ¡Gracias!